Hola Glovers, Antonio Valencia fue figura en el triunfo del Manchester United ante el Rostov de Christian Novoa. Los ingleses derrotaron 1-0 a los rusos y clasificaron a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Tanto Valencia como Novoa jugaron el partido completo. Valencia fue un constante peligro por la banda derecha del Manchester United y estuvo entre los nominados para ser el mejor del partido por el equipo inglés. Además, fue seleccionado en el equipo ideal de la competición de la jornada, el portal de la UEFA destacó al ecuatoriano tras dominar su duelo ante el lateral izquierdo del Rostov. Novoa fue el capitán de los rusos y estuvo cerca de empatar la serie de tiro libre en el último minuto. El mediocampista se despide de competiciones europeas en esta temporada con 5 goles anotados. Los otros ecuatorianos no estuvieron presentes en las eliminaciones de sus equipos. Christian Ramírez no estuvo en la derrota del Krasnodar ante el Celta y por primera vez no juega en la competición desde que llegó al equipo ruso. Juan Carlos Paredes tampoco estuvo convocado en la derrota del Olympiacos ante el Huesitas y se quedó sin debutar en la competición. Valencia es el único ecuatoriano en cuartos de final donde el Manchester United enfrentará al Anderlecht de Bélgica el 13 y 20 de abril. ¿Podrá Antonio Valencia sumar un título europeo a su amplio palmarés con el Manchester United? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!